Camínele, camínele. Voltee en la calle. Se te cayó el elefante. Estamos haciendo desbaño a 36.000 pies de altura. Vamos a aterrizar ya. Bueno amigos, perdidos en el aeropuerto de Los Ángeles. Parece la entrada de la penitenciaria del Torito. Aquí un caos total y la gente con poca cortesía. Bueno, hemos llegado. Hemos llegado a la... Hola chicos. Hola. Hola chicos. Hola chicos. Hola chicos. Estamos en la montaña. Vamos a la montaña. Hola chicos. Hemos llegado a Lake Arrowhead. Cabeza de flecha. La laguna. Así que vamos a ver qué onda ahí. Hemos llegado. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Bueno amigos, vamos a Yashua National Park, es un parque nacional de aquí, situado aquí en el estado de California. Aparentemente es algo padre, los muchachos están aquí. Aquí tenemos nuestra guía turística de este día. Hola. Hola. Aquí chicos, chisengo. Aquí va a aparecer su Snapchat ahora. Bueno amigos, ya llegamos aquí al parque nacional y se quedan para una foto en el anuncio, déjame el favor. ¡Suscríbete! ¡Oh no! Bueno amigos, estamos aquí en un parque nacional, caminando mucho en el desierto, subiendo peñas como estas. Bueno amigos, aquí venimos caminando por uno de los caminos. Sí, está poniendo... Está poniendo duro la caminada. Elisama quiere caminar. ¿Quieres caminar? ¡No! 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 ¿Quieres disfrutar de esto? ¡Un like a bit about me! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, parece que va a llover, estamos en una boda, aquí en California, ven ustedes. Hola amigos, estamos aquí en la boda, vean ustedes. Hola amigos, estamos aquí en un lugar donde te preparan las pizzas, tenemos una pizza que te la hacen tipo Subway, vean. Ay, mushrooms, sauté ganas, sauté ganas. Así es como Josué se prepara las pizzas, vean. Sauté ganas, ¿hay los veggies? Me llevan a la Hall of Fame Hollywood. Bueno amigos, estamos aquí en el Paseo de Hollywood donde están las estrellas en las banquetas que se les da, se les otorga a las banquetas. Y una que está causando aquí mucha conmoción es la del presidente electo Donald Trump, vamos a ver un poquito. En el Paseo de las Estrellas, aquí hay una conmoción, hay una... se murió la de las guerras de las galaxias. Bueno amigos, venimos aquí a un lugar a ver el anuncio ese de Hollywood, pero vean ustedes. Hay una tremenda neblina que no nos va a permitir ver eso, así que nos estamos mojando, mejor nos vamos a ir a lo que sigue. Vámonos. 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 ¡Wow! ¡Mira! ¡Es un castillo! Bueno amigos, acabamos de pasar Las Vegas, Nevada, Cesar's Palace y todo aquello. Y ahora vamos en los grandes desiertos. Vean las montañas, nadie se alcance a apreciar. Bueno amigos, en cada anuncio que nos paramos de una nueva ciudad, José se pone a posar como quinceañera. Vamos a ver. Vamos a entrar por un túnel que atraviesa por esta montaña que está aproximadamente de una milla. Parece que no debe haber paradas, así que... ¡Oye, ya estamos! ¡Vámonos! Bueno amigos, sobrevivimos. ¡Vamos! 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 Bueno amigos, aquí venimos en el cerro. Aquí vienen las primas de Karina. Ahí está Josué, que no ha parado de tomarse selfies. Bueno amigos, estamos aquí en Seattle National Park. Vamos a hacer una pequeña escalada. A caminar un poco. Les voy a enseñar aquí algo de lo que está pasando. Un paneo. Y vengo a darles el tour aquí a unos chavos que vinieron a visitar. Aquí están. ¡Vamos! Bueno amigos, aquí estamos. Veamos ustedes. Papá y mamá siguen mandando dinero. Bueno amigos, nos encontramos aquí en Las Vegas, Nevada. Quiero darles un... El famoso anuncio que sale en todas las películas de Las Vegas. A mi espalda es el aeropuerto de Las Vegas, vean. Ahí está. ¡Mira! Saludos. Aquí venimos con los viajeritos. ¡Pero! ¡Venticinco! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 Música Bueno amigos, aquí estamos en un lugar donde hay muchas piedras, muchas peñas Estamos en el mero centro de San Andrés, donde se cree que se va a desaparecer un día Vean ustedes, vamos a dar un pequeño paneo Música 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 Música